Hola estudiantes de octavo básico del Instituto San Alberto Octavo. Soy Miss Claudia y esta es una actividad recuperativa para quienes deban alguna evaluación de artes visuales. Ustedes deberán crear un cómic inspirado en lo que hemos visto hasta ahora, la unidad de persona, naturaleza y medio ambiente. Por lo tanto el objetivo es crear trabajos visuales basados en la apreciación y análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación entre persona, naturaleza y medio ambiente. Por lo tanto el cómic que ustedes vayan a crear debe ser inspirado obviamente en ese concepto. Los elementos del cómic que pueden ver en su guía de artes visuales tenemos por un lado relacionados con la imagen y otros relacionados con el texto. Veamos primero aquellos que se relacionan con el texto. Tenemos los bocadillos que nos sirven para colocar el pensamiento o el diálogo de los personajes. Siempre tienen esta especie como de grobo, que es el lugar donde se colocan las palabras, que dicen los personajes o lo que piensan. Y obviamente su visualidad tiene relación con la expresión de estos personajes. El grito utiliza líneas quebradas matizando este gesto. El más tímido, esta línea tenue, acá un diálogo normal y este pensamiento, este grobito de pensamiento. Luego sigue la cartela para colocar texto, que es la voz del narrador. Se coloca de forma rectangular y se pone en la parte superior de la viñeta. Por lo tanto es como una voz en off, es lo que dice el narrador, no el personaje en sí. Como acá, a la mañana siguiente, y acá está el diálogo del personaje. ¿Qué hace día? ¿Cuánto he dormido? Además de la cartera está el cartucho. La diferencia es que el cartucho es un enlace entre las viñetas. Como se muestra acá, en este dibujo. Además tenemos la onomatopeya, que es como una palabra que simula un sonido y se expresa visualmente. Por ejemplo, acá el boom cuando disparan, o un choque, o acá el crack, él está rompiendo la puerta. Entonces ese sonido de la madera que hablándose, o el rings, tocó el timbre, entonces suena. Son estos sonidos que se muestran visualmente en letras de manera visual. Entonces, esos son los relacionados con el texto. Ahora veamos aquellos relacionados con la imagen. Tenemos obviamente las viñetas, que son los cuadros donde sucede toda la historia, ¿cierto? Acá hay un ejemplo. Y acá, este personaje nos da un buen consejo sobre el uso de las viñetas. Tener una estructura fluida que permita traspasar y comprender la historia de una hacia la otra. Siempre debes intentar que las viñetas puedan respirar y hacer que sus estructuras sean lo más interesante, fluida y comprensible que puedas. No sirve de nada poner mucha información de golpe en una sola viñeta. Es mejor utilizar más y conseguir la forma de exponer esa información, o incluso una secuencia de acción, de una forma coherente y atractiva visualmente. Así se podrá comprender bien lo que estás explicando sin correr el riesgo de que el lector pierda el interés por aburrimiento o por no entender lo que está sucediendo en tu historia. Ese es el consejo que nos dice el personaje. Luego vienen las metáforas visuales, que nos muestran estados de ánimo, sensaciones o ideas de los personajes. Por ejemplo, como se muestran acá. Él está enfadado, entonces estos rayos golpeando el piso. Él tiene un mal día, llueve sobre mojado. Acá él está sintiendo mucho amor. Acá está agotadísimo, lleva una carga gigante, etc. Son todos estos elementos que nos muestran una acción o un sentir del personaje. Como cuando uno tiene una idea y se le enciende la ampolleta. Esa es una metáfora visual. Y tiene mucha relación también con los códigos gestuales, que estos son mayormente los gestos del personaje o de los personajes. Cuando está enojado, irritado, triste, apenado o feliz, alegre, etc. Si ven los distintos ejemplos que se muestran. Están también las líneas cinéticas que denotan el movimiento. Acá la velocidad, este impacto, como una explosión, la dirección de estos golpes. Tienen relación al movimiento. Y acá tenemos un código gestual. Pero también con estas líneas cinéticas, que enmarcan mucho más el gesto. Así que, la idea es que cada uno de ustedes cree un cómics, pero utilizando todos los elementos que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, ¿qué se solicitará para su cómics? Primero, que esté formado por 12 viñetas. Van a trabajar en su croquera o en su hoja de blog. Así que ustedes distribuyen de manera, acorde a su historia, las viñetas. Es un dibujo a mano, no digital. Se va a evaluar el buen oficio, la dedicación. Por lo tanto, les recomiendo colorear. Recuerden que el color expresa. Entonces, depende de la temática que están utilizando, apliquen el color también. Recuerden la temática solicitada. Y, obviamente, donde esté cada uno de los elementos presentes. La onomatopeya, las líneas cinéticas, metáfora visual, códigos gestuales, los globos de texto. Todos los elementos, el cartucho, cartela, etcétera. Y se entrega el próximo lunes para ser evaluado. Y recuerden que este es un trabajo recuperativo. Solo para quienes deban notas en artes visuales. Cualquier duda, me escriben al correo y espero prontamente sus trabajos. Hasta luego, estudiante.